Pensamientos, sentimientos y emociones en un solo lugar. Un programa lleno de metas y objetivos enfocados al crecimiento personal. Entretanto, con Alicia Soltero. Entretanto, bienvenidos. Muy buenos días, muy bienvenida, muy bienvenido a este subespacio Entretanto. Y hoy, con una súper invitada, dueña de mi corazón, gran amiga mía, que me siento muy afortunada de tenerla aquí. Y este día, este programa, este espacio, se lo vamos a dedicar a Rosita. Rosa Argentina Rivas Lacayo. Una persona que acaba de festejar sus 50 años de trayectoria, Rosita. Se dicen fácil, pero ¿cuántas almitas has tocado ya en 50 años? Me pregunto yo. Así que hoy, Ro, quiero hablar de ti. Quiero que la gente conozca a esa Rosita, no a la que está ya en el escenario, no a la que vemos detrás de la pantalla, dándonos toda esa riqueza, toda esa sabiduría que has acumulado y que has compartido con tantas personas, incluyéndome también a mí. En el video que te hicieron de sorpresa para tu evento de los 50 años, yo decía, es la persona más congruente que yo conozco en la vida. Porque lo que piensa, lo que dice, lo que hace, va en la misma línea. Y con un currículum impresionante, una mujer súper preparada, que ha tocado almas, no nada más aquí en México, con una trayectoria mundial, porque Israel, Bulgaria, Centroamérica, ya no digamos México, nos tocó viajar por casi todo México cuando andábamos trabajando en esto de mujeres de calidad. Pero Rosita ha viajado por todo el mundo compartiendo su saber. Y a mí me gustaría, Rosita, 50 años se dice fácil, ¿no? Pero ya 50 años. Empezaste súper chiquita, mi Ro. Empecé súper chavita, pero primero que todo, mi querida Alicia, es un deleite, como siempre, participar en tu programa. Muchas, muchas gracias por haberme invitado. Y me apena, me apena que el programa sea dedicado a mi persona. Como le decía yo en la conferencia que dimos para la celebración este domingo, mira, estuve trabajando una semana entera de 5 y media de la mañana a 10 de la noche. Y la gente me dice, ¿pero cómo? ¿Te costó tanto trabajo hacer esa conferencia? Digo, sí, porque algunos de mis compañeros me decían, la gente quiere saber de tu vida. La gente quiere saber de tu vida. Y yo les decía, ¿y mi vida qué? Mi vida no cuenta. O sea, mi vida es una vida más, pero lo que importa es el contenido. Entonces, peleándome entre qué cosas de mi vida, qué cosas de contenido. Entonces, me apena que me dediques el programa de esta manera, pero te doy infinitas gracias. Sí, empecé muy chavita. A los 21 años de edad, aproximadamente 22 ya estaba yo trabajando. Entonces, justo en diciembre de 1971 fue cuando yo empecé a atender personas y a dar conferencias, a dar cursos. Y bueno, pues es ahora en diciembre de 2021 que se cumplen esos 50 años. Y pues quisimos celebrarlos dándole a las personas que tan amablemente me ven y siguen una conferencia de reflexión, ¿no? Sobre un camino que yo considero, mi querida Alicia, todos debemos procurar llevar. El título de mi conferencia fue La alegría está en el camino. Aventura, pasión y sentido. Y yo creo, yo creo que mi gran alegría en la vida ha sido esa certeza de que Dios me sostiene a pesar de mis tribulaciones, dolores, pérdidas. Porque mira que las he tenido, Alicia, tú lo sabes, ¿no? Pérdidas, muerte de toda mi familia, me quedé sin familia. Pérdida de mi esposo. En fin, podría yo enumerar muchas cosas. Pero esa certeza en el sostén de Dios ha sido alegría para mí. Y la aventura, te podría contar algunas anécdotas, ¿no? De lo que ha sido el camino, la pasión. Eso le doy infinitas gracias a Dios porque soy apasionada de lo que hago. Y yo creo que tú también. Y por eso es que vibramos con lo que hacemos y podemos de alguna manera contagiar, ¿no? De ese entusiasmo, ¿no? A través de lo que hacemos. Y definitivamente sentido. Yo creo que cuando vas por un camino que lo enfrentas como una aventura, ¿no? Siempre tiene vericuetos que no te esperabas. Cuando lo haces apasionadamente, tu vida siempre va a tener un sentido, una razón de ser, ¿no? Para mí, cumplir 50 años de trayectoria de trabajo me hacen cuestionarme qué es lo que sigue y volver a empezar. Porque la vida es siempre volver a empezar. Sí. Ro, haber empezado tan chica, ¿no tuviste en algún momento, mira, en nuestra profesión, que es una de las súper ventajas, mientras más viejas, más sabias, ¿no? Entonces, llega un cliente contigo, un paciente contigo, o te contratan en una empresa, y a lo mejor tú mandas el proyecto y les parece un excelente proyecto, pero luego te ven, te digo porque a mí me pasó, y decían, ay, es que está bien chiquita. Y tú decías, si no voy a vender imagen, voy a vender lo que le acabo de mandar, que usted dijo que era lo que le gustaba, ¿no? ¿No? ¿Nunca tuviste ese obstáculo de que estabas muy chiquita y que por chiquita como que no se te diera tanta confianza? Porque hoy Rosa Argentina es una garantía, o sea, va a estar Rosa Argentina, Rivas Lacayo, y por supuesto que tú sabes que es una garantía el contenido. Pero Rosa Argentina, Rivas Lacayo, a los 21 años, pues ya te imagino, ¿no? Toda chiquita con tu carita, es así como, tendrá gente, vendrá, la entenderán, tendrá las tablas. ¿Nunca te pasó eso? Bueno, pues mira, yo creo que era tal mi entusiasmo que la primera vez que me paré en un foro para dar una conferencia, cuando hice un examen en los Estados Unidos para impartir algunos temas, lo que lo que vinieron me dijeron, bájale un poquito al entusiasmo, bájale un poquito, y pues más los americanos, y yo moviendo las manos, y me movía y todo, pero no, fíjate que de eso nunca tuve duda, no, no me explico el por qué, porque así como te digo que empecé escasamente habiendo cumplido los 22 años, a los 3, 4 meses, o sea, entre abril, entre diciembre de 1971, abril de 1972, me lancé a Centroamérica, me lancé a abrir territorio, a llevar el método Silva, porque yo había encontrado en el método Silva, una herramienta formidable, y la sigo considerando así, lo sigo impartiendo, pues me lancé a Centroamérica, Nicaragua, Costa Rica, y cuando me di cuenta, estaba yo viajando de Guatemala a Panamá, hasta Colombia, llevando la metodología, a veces me preguntaban, oye, y no te da miedo, mujer tan joven, fíjate que es algo curioso, Alicia, yo en lo personal, en ese momento por lo menos, nunca sentí que me miraran de menos por ser mujer, que no tuviera yo credibilidad por ser mujer, tal vez la forma en que yo me presentaba, la seguridad con la que lo decía, y bueno, lo que sí, tú sabes que la inteligencia emocional es muy importante, entonces yo en los diferentes países centroamericanos, había logrado establecer amistades, y esas amistades fueron las que me convocaron y organizaron gran parte de lo que eran los inicios del trabajo, y eso pues lo reconozco con enorme gratitud en mi corazón, pero no, no tuve ese problema, ni por mi juventud, ya te mandaré algunas fotos, con mi pelo largo, rubio, las uñas largas, pero no, no tuve esa dificultad, no puedo creer que este, digo, en los 70, si estaba todo este asunto del feminismo, que tú nunca has sido feminista, pero para nada, pero para nada, o sea, como que muy bien plantada en lo propio, este, este, y qué padre que no lo tuviste, qué padre que no, no, no tuviste que luchar contra el, a ver, aquí estoy, ¿no? Se te dio, y entonces tú crees que esta red de amigos pudieron sostenerte en ese espacio, tu conocimiento número uno, pero también contar con esta red de amistades. Yo creo, creo, como lo escribí en mi libro de saber crecer, que las redes, las relaciones interpersonales, son la red de nuestro corazón, cuando nuestro corazón se quebranta, cae en una red de apoyo, que son precisamente las relaciones interpersonales, y que se deben de cultivar. Ahora, afortunadamente, Alicia, en mi trabajo, vieron las bondades del método, o sea, el método funciona, el método es bueno. Se dieron cuenta que no estaba yo, este, faroleando con, con algo mágico, sino que realmente la gente podía mejorar su calidad de vida, y eso dio mayor credibilidad. Entonces, ¿qué te puedo decir? De 1972 a 1977, que estuve trabajando en Centroamérica, de hecho, viví del 73 al 77 en San José, Costa Rica, pues yo tenía cursos de 500 personas en El Salvador, y todo esto dado a la, a la efectividad del método, no lo atribuyo a Rosita, lo atribuyo a las bondades de lo que yo estaba compartiendo, de lo que yo estaba enseñando. Y como comentaba yo, en mi conferencia, son de las cosas que me han pasado. En una ocasión, precisamente en un curso de ese tamaño, 400 pico de gente, en El Salvador, pasa el curso, termina el curso, Rosita sale, va a otros países. Cuando regreso, me dice la persona que ya estaba encargada del método que había yo capacitado ahí en San Salvador, me dice, oye, Rosita, ¿sabes a quién tuviste en el curso pasado? Sentado en la primera fila, nada más que entró con un nombre que no era el de él. Dije, no, no sé. No, me dice, nosotros lo reconocimos por las fotos que ahora salieron en el periódico. Era el mero, 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 mero del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. O sea, la guerrilla salvadoreña. A mí me tocó trabajar en San Salvador entre camiones quemados y cosas por el estilo, bombas, etc. Y luego, en otra ocasión, esto me lo explico yo ahora, en otra ocasión, estando en Guatemala, todo el curso, lo toma X número de personas, y a la vuelta, de años, al regreso, pasaron cuatro, cinco años, me dice la secretaria, oye, ¿te acuerdas aquel señor tal y cual me lo describe, que hace como cuatro años se tomó el curso? Yo, jefe de la CIA, aquí en Guatemala. Entonces, solo así, me puedo explicar, tuve al jefe de la guerrilla, tuve al jefe de la CIA. Porque quiero decirte, Alicia, yo viajaba por tierra. Yo manejaba desde Guatemala hasta Panamá y de regreso. Me acompañaba a veces una prima, a veces una secretaria, pero hice algunos recorridos sola. Nunca tuve miedo, nunca me pasó nada. Dios que, te digo, mi alegría ha sido saber que me sostiene. Pero fue una aventura, fue realmente una aventura. Y solo cuando pasaron los años dije, ah, caray, yo debo de haber estado anotada en las listas de la CIA como buena persona y debo de haber estado anotada en los guerrilleros como buena persona. Y por eso nunca me pasó nada. Probablemente, ¿no? No lo sé. Pero son de las aventuras que uno corre, ¿no? No, no, pero es que qué arriesgada, Rosita, ¿no? Yo recuerdo hace unos años que me dijiste, voy a ir a Mérida y me voy a ir manejando. Y yo, ¿cómo? O sea, Rosita, ¿cómo te vas a ir manejando? Sí. Y te acuerdas aquella vez que fuimos a Tulum, que trabajamos, creo, por allá, por el sureste, y luego nos fuimos, Rosita, zapato, bota para escale, porque andábamos allá en los despoblados, con un pañuelo en la cabeza y nos sacó de su bolsa y nos dio un pañuelo a todos. Mógenlo y pónganselo porque por el calor no se vayan a deshidratar. Yo me acuerdo que iba con guarachitos de esos así como de tacón, y tú con tu, pero bien plantada, es que, Rosita, eres una aventurera, ¿de verdad? Sí, sí, sí. Eso fue palenque. Fue palenque o no me acuerdo, pero alguna vez. Fue una o la dos. Con una garra aquí en la cabeza, este, para esto, Leti y yo, ya sabes, te acuerdas, Leti, diario, una lady, una muñequita, Leti Calderón, ¿no? Toda pintada. Yo igual, ya sabes, el colgijito, pantaloncito azul claro que quedó negro, ¿me acuerdo? Y muriéndonos de calor, tú sacaste de tu bolsa unos paliacates, mógenlo y pónganselo en la cabeza. Santo remedio. Y volteamos, Leti y yo decíamos, la Roque Bárbara, porque has sido así como aventurera, bueno, ahora entiendo, pues si ibas viajando en lugares en donde había guerrilla, pues por supuesto que te hiciste, ¿no? Pero que nunca hayas tenido miedo, que nunca hayas considerado, ah, está, ¿no? Yo creo que esa, esa, este estar tan segura, yo conozco, me has platicado de tu mamá, una debió de haber sido una mujer que te apoyó en todas tus locuras, seguramente. Siempre me apoyó, y mi padre, pues me has oído hablar poco de él, porque mi papá murió cuando yo cumplí 21 años. O sea, justo, ¿qué te puedo decir? Unos ocho meses antes de que yo empezara a trabajar, mi padre falleció. Entonces, él no llegó a ver mi trabajo, ¿no? Pero, fíjate que el miedo no es una emoción que yo conozca tan directamente, porque soy temeraria en algunas cosas, cosa que es peligroso, aclaro, es peligroso. Dios me ha sobreprotegido. Yo soy el tipo de persona, para que me entiendas, Alicia, que aquí en la Ciudad de México una vez, di vuelta en una calle, que era de un sentido, iba yo en el sentido de la calle, y venía una patrulla en sentido contrario, con sirenas apagadas, o sea, nada más transitando. Y me dice un amigo, no sé quién venía al lado, yo no lo recuerdo. Le decía, ¿haste a un lado? No, ¿qué haaste a un lado? Me le paré enfrente y no lo dejé pasar. Y no podía pasar, entonces se para, se baja, y me dice, ¿por qué me está bloqueando el paso? Le dije, usted va en sentido contrario. Le dije, ¿usted quiere que la gente respete la ley y empiece usted por respetarla? Y no lo voy a dejar pasar. Tuvo que echarse en reversa, Alicia. ¿Qué? Y el que venía conmigo me dijo, tú estás loca, te pueden pegar un balazo. Y después me doy cuenta que sí he sido, he sido a veces muy atrevida, ¿no? Pero bueno, tal vez si no hubiera sido por eso, no hubiera logrado lo que gracias a Dios se ha logrado. En México, tú tienes una escuela, ¿altec? Alade. Alade. Sí, es algo que fundé hace muchísimos años, Asociación Latinoamericana de Desarrollo Humano, que bueno, la hemos tenido que cerrar ya por la pandemia, un año y medio sin poder realmente dar cursos fue desastroso. Entonces, pues los diferentes instructores de la metodología, pues ya cada quien ha agarrado su camino. Yo sigo trabajando, pero la asociación es simplemente una institución a la cual se le pagan los derechos de autor, exclusivamente. Sí. Pero ya ese precioso local que tú conociste. Claro. Que lo tuvimos que cerrar. ¿Cuál local? Era un edificio. Rosita, un local. Fíjate qué humildita ella. Era un edificio. Era un edificio, o sea, súper bien plantado, los salones, las aulas, me tocó estar ahí. Me tocó. ¿Y cuántos años estuviste en radio? Porque estuviste en Radio Centro, ¿verdad? Sí, estuve en Radio Centro. Esa fue una gran aventura. En 1995 al año 2019. Fueron 24 años. 24 años de estar al aire, hasta que, pues como tú sabes, tristemente el grupo Radio Centro ha tenido muchos, muchos derrumbes, y entre ellos estaciones que eran símbolo. Yo trabajaba en Radio Centro, que era la estación madre del grupo, ¿no? La primera, 1030. Estaba Radio Red, pues tanto Centro como Red desaparecieron del aire, y esa es la razón por la que dejamos de trabajar, ¿no? Una persona una vez llamó no sé qué, como queriendo ofender. Usted la corrieron del Radio Centro, ¿no? Y digo, con esas gentes yo no discuto. Pero, pues lo único que le dije, bueno, sí, nos corrieron a todos, le dije, no quedó ninguno, ¿verdad? No quedó ninguno, porque la estación pasó a formar parte de lo que es el fonógrafo, que es una estación musical, ¿no? Y Radio Red, igual que el centro, desaparecieron por completo del aire, ¿no? Sí. Pero fueron, Alicia, 24 años maravillosos de aprender, bueno, no sabes cuánto, porque los invitados, porque los invitados, y eso tú lo sabes, porque somos colegas también en la aventura de la radio, los invitados te dejan, cuando son buenos invitados, un caudal de conocimiento, donde muchas de las cosas que tú habías estudiado, leído, de repente entran como un ficherito de ajedrez o de dominó, perfectamente bien ordenado, entonces yo aprendí mucho, mucho de mi experiencia en radio, afortunadamente desde el 2017, la productora me dijo, mira Rosita, aunque estés al aire en radio, te tienes que meter ya a las redes, y entonces entré en Facebook desde el 2017, y bueno, ahí he estado todos estos años, a la una de la tarde, como sabes, transmitiendo, entonces para mí la experiencia de transmitir sigue estando fresca, sigue estando ahí. Claro, yo recuerdo una vez que fui ahí a México, contigo, y que te acompañé en la estación, y que grabamos programa y todo, después fuimos a tu edificio, a donde estaba tu instituto, y vi todo lo que tenías para transmitir, desde una de las oficinas de ahí de tu edificio, y yo se lo dije al público, dije acabo de venir de México, vi con Ro todo lo que tenía una parafernalia para empezar a transmitir, y yo empecé a hacerlo, pero porque te vi, a mí nadie me dijo, oye empieza a transmitir en Facebook, yo te vi, yo dije mira esa es una muy buena opción, voy a empezar, estaba yo en la radio, y al mismo tiempo yo transmitía por Facebook, en mi iPad, pero porque te vi Rosita, mira Dios obra de maneras misteriosas, al poco tiempo, chao bambina, ¿no? A mí sí me corrieron, yo sí puedo, a mí sí me corrieron de la radio, y ellos se lo pierden, ellos se lo pierden Alicia, pero fíjate que gracias a que yo te vi, y que vi que tenías tu lámpara, y que tenías, como tenías ahí acomodado, yo empecé a hacerlo en la estación, y cuando a mí me corren de la radio, yo ese fin de semana fui, compré micrófono, y el lunes yo ya estaba transmitiendo en Facebook, desde la computadora, pero porque te vi Rosita, yo creo que el patrón, que es muy fuerte de nosotros, mira chata, ve, porque ya en breve, te van a cantar las golondrinas, ¿no? Pero sí realmente, cuando tú fuiste la que me inspiraste, para empezar yo a transmitir por redes, fíjate. Qué bueno Alicia, pues me alegra, me alegra, sí recuerdo que me lo habías comentado, ¿no? Sí, sí, me acuerdo perfecto, estando grabando un programa, transmitiendo en Facebook, y estabas tú sentada ahí al lado mío, y estabas viendo, ¿no? Todo el show, pero no, gracias a Dios, gracias a Dios, y hace X, no sé, me acuerdo, dos años, una cosa así, entré también en el YouTube, en fin, las redes, ¿no? Que normalmente se tienen, y bueno, la gente que amablemente nos sigue. Nos sigue, ¿verdad? Que son súper fieles, fíjate que yo, nunca he tenido, este, muchos invitados, yo recuerdo que tú tenías en tu programa, un día era cultura, que hablaban de la pintura, o de una obra de arte, y otro día hablaban de otra cosa, ¿no? Era como muy variadito, yo siempre he sido, la mayor parte de las veces he sido sola, mis invitados son muy pocos, y muy seleccionados, porque ya sabes que de pronto te llegan, que tú dices, Dios mío, ¿cómo lo corto? ¿no? Una de las razones por las que me corrieron, porque yo no daba entrevistas, este, pero, pero yo creo que hay que cuidar los contenidos, porque de verdad, la gente tiene tanta necesidad de creer, que entonces lo que tú le lleves, muchas veces lo cree, y no es realmente lo que nosotros quisiéramos, al menos no para mí, ¿no? No, pero tú, este, mi querida Alicia, eres una maestra, me has superado, pero por largo, tienes ya la placota ahí de cien mil en YouTube, ¿no? O sea, yo, tú me estás inspirando a mí, para poder alcanzar eso algún día, ¿no? Sí. Oye, mi Ro, y luego, una de las cosas, que también es un gusto compartido, Santa Teresa. Miren, Ro es una persona, habla mucho de Dios, habla mucho de su conexión con Dios, les digo muy congruente, pero una de las cosas que yo valoro de Rosita, que es una persona muy espiritual, que no es viata, no andas catequizando a todo el que se te acerca, porque yo, a mí eso, como que me pica, no seríamos amigas, sin embargo, soy una persona muy creyente, con una conexión con Dios, que tienes, hiciste, ¿qué fue lo que hiciste en Navarra? ¿Fue en Navarra o en dónde hiciste esto de, ay Dios mío, lo último que, lo último que estudiaste, Ro. Ah, sí, hice una maestría en mística, mística, mística y ciencias humanas, en, en Ávila, España, la Universidad Católica, después hice una especialidad, sobre Teresa de Jesús y Juan de la Cruz, en el Centro Internacional Teresiano San Juanista, que está ahí en Ávila, ¿no? Pero mira, ¿qué te puedo decir? Teresa de Jesús, para mí ha sido una, extraordinaria maestra de vida. Sí. Ella tenía una frase que decía, lo único que quiero es engolosinar a las almas, para que aspiren a un bien mayor, ¿ok? Esa frase me gusta mucho, ¿no? Sí. Porque es, yo digo, hay que hacer a Dios antojable, que dices, qué buena onda este señorcito, ¿no? Qué padre. Entonces, yo lo que siempre digo, que yo he aprendido muchísimo de Teresa de Jesús, su espiritualidad, Alicia, es completamente reveladora. Mira, acabo de terminar ahora, en principios de diciembre, terminé el diplomado que dura 10 meses, recibí 79 trabajos que tuve que leer, ¿ok? O sea, fueron 79 diplomas los que dimos, en un grupo de 80 y tantas personas, que hicieron el diplomado completo, por Zoom, porque ahora, pues ahora sí que todo es virtual, ¿no? Pero algo que comento contigo. ¿Diplomado de qué? ¿De Santa Teresa? Sí, Meditación y espiritualidad, con Teresa de Jesús. Ah. No, es toda su obra. Me la perdí, me la perdí, me la perdí. No me dijiste, Rosbita. Yo te dije, bueno, pues empieza otro el año entrante. Ah, perfecto. apuntadísimo. Entonces, este, es una vez al mes, son tres noches, lunes, miércoles y jueves, por 10 meses, ¿no? Son una, un módulo al mes. Es la vida y la obra. Recorremos todo el libro de la vida, camino a la perfección, las moradas, fundaciones, obras menores, todo, todo, todo se cubre. Y lo que quiero compartirte es que en los trabajos que leí, 79 trabajos, había un hilo en común, en todos, porque el trabajo decía, qué huella me dejó Teresa de Jesús. Eso era lo que yo les pedía. Y había diferentes experiencias de esto, recordando infancias y, pero había un hilo en común. Mi visión de Dios cambió. Sí. De ese Dios amenazante, castigador, vigilante, descubro un Dios que me sostiene, que haga yo lo que haga, él no se va, pero ese es el Dios de Teresa. Sí. El Dios de Rosita es el Dios de Teresa, ¿no? Entonces, para mí fue un estudio muy importante, y yo creo que el mundo necesita más espiritualidad, pero la auténtica, que no es nada más el ritual, ¿no? Las fórmulas preconcebidas, prefabricadas, es la interioridad de la persona. Entonces, yo digo, ¿no? A Dios, no hay que hablar de Dios, hay que contagiar a Dios. Y yo creo que eso depende de la medida en que nosotros procuremos tener una vida interior. Sí. Sí, ese, ese gusto compartido de Santa Teresa, es San Juan de la Cruz también, ¿no? ¿Te acuerdas cuando fuimos a Maranatá? Sí. ¿No? Sí, tú me hiciste el favor de acompañarme a un retiro que vi ahí. Sí, Tuvimos ahí, que fue el lugar, de verdad, súper bonito. Yo me quedé impresionada de la capilla de oración. O sea, yo decía, es que esto es un lugar de meditación, porque es redondo, con cojines, este, no son las bancas duras, ¿no? En donde no es, y las frases de San Juan de la Cruz, y cuando íbamos entrando, el letrero que está en el piso, este, en donde dice algo de que el alma es un fino cristal, cuya morada se encuentra Dios, algo así, ¿no? Es la puerta de entrada de este castillo, es la oración. Es la oración, sí. El castillo que es la propia alma, ¿no? En la metáfora de Teresa de Jesús, en su libro Las Moradas. Súper bonito, y esa parte, yo le digo a nuestro público, yo conozco a Ro, y es una persona que contagia a Dios. Cuando yo conocí a Ro, que fue hace ya muchos años, que serán unos veinte, veintitantos años, tenemos de como veintitantos años, veintitantos años, yo en ese momento andaba muy enojada con el patrón, muy enojada. Y la comunicación con Rosita, y ver si una persona que contagia a Dios, me invitaste al retiro después de un tiempo, me habías invitado muchas veces, yo decía, que voy a andar yendo yo a un convento, Rosita, ahorita, de eso de que yo, señor, yo sé que a tus mejores guerreros les mandas tus peores batallas, pero yo tengo tres, cuatro tipos ahí, que te los podría recomendar, ¿verdad? O sea, me traía cocinada. ¿Sabes lo que te convenció, Alicia? ¿Qué? Mis chistes pelados, que cuesta. Mis chistes pelados, sí. Cuando vi que no era la viatez y que ese contagiar a Dios, ¿no? Y entonces hicimos un, ahí como que si Dios me hubiera dicho, anda pues ya, ya pasaste el berrinche chata, está bueno, ¿no? Entonces, esa conexión con el patrón, le digo yo, ahí está el patrón, ha sido diferente. Y eso que tú dices, contagiar a Dios, no es hablar de Dios, es contagiar a Dios y tener esta comunicación que está mucho más allá del ritual, mucho más allá de las formas preconcebidas, en donde tú conoces a un Dios amoroso, a un ser que te sostiene, en donde de verdad nunca más te vuelves a sentir ni sola, ni me traicionó, me hizo, tú dices, pelo patrón, ¿eh? Apúntalo, porque decía yo, mira, hay un Dios, hay un Dios, pero todavía ese de hay un Dios, es como ese Dios justiciero, ¿no? De papá, papá, hazle algo porque me hizo cara fea, ¿no? Es de verdad, cuando tenga la oportunidad, usted que nos esté escuchando, que Rosita, cuando vayas a tener ese curso, me dice, te invito para que nos platiques de eso, tómelo, bueno, lo que sí aprovecho, si tú me lo permites, claro, no, tengo una conferencia gratuita sobre Teresa de Jesús, el día, a ver, el 12 de enero, es un miércoles, deja aquí rápidamente lo checo, chécalo, oye, ¿no? Es un miércoles, es un miércoles 12 de enero a las 7 de la tarde, ¿ok? Sí. Es una conferencia gratuita donde explico qué es el diplomado, en qué consiste, qué es lo que procuramos lograr, ¿no? y ya después empezará propiamente en febrero, ¿no? Pero el 12 de enero, un miércoles ahí te mando la información. Te aseguro que muchas de las personas que nos están escuchando en este momento, este, vamos a estar ahí con nuestro cuadernito, con nuestro cuadernito. Sí, sí, es muy importante el cuadernito. Sí. Rosita, para mí, quiero decirte que estos 50 años de servicio, espero de trayectoria, porque ha sido de verdad un servicio para muchas personas, muchas almas que has tocado. Quiero agradecerle a Dios por tu existencia y que me tengas entre tus amigas. Entre tus amigas muy cercanas, Alicia. Muy cercanas. Yo me siento muy afortunada de tener una persona tan valiosa, tan cerquita de mí, que yo sé que cuando traigo algo atorado, digo, Ro, y Ro siempre está ahí para escucharme, y que te contagia de Dios, y que es tan generosa con su conocimiento, y que siempre va a tener, no suavecita, no palabra suavecita, no espere, me engaché, no, pero desde la compasión, desde el amor, siempre da como en el clavo. Agradezco tu existencia, mi Ro, y muchísimas gracias por este espacio, para que conozcamos, las personas que te ven, siempre hay, ¿cómo se llamaba ese programa? Que lo único que me gusta ver el nombre, La Historia Detrás del Mito. Ah, mira, no, no, no lo recuerdo. Sí, es La Historia Detrás del Mito, es el mito que es Rosita, porque uno la ve, pero atrás hay un ser humano así, atrevido, este, que va por lo propio, que no necesita demostrar porque ella sabe lo que es y que comparte, ¿no? Rosita, muchas gracias por este espacio, mil, mil gracias, y nos escribimos para cuando vaya a hacer tu conferencia y luego el diplomado y nos hablas entonces de ese placer culposo que tenemos de Teresa de Jesús. Claro que sí, con gusto Alicia, yo soy la que queda profundamente agradecida por esta oportunidad de entrar en contacto con tu público, con tantas personas bonitas y siendo la temporada que es, pues yo quiero aprovechar, para desearles a todos una una muy auténtica, vivida, felizmente interiorizada Navidad. Para mí la Navidad, queridos amigos, no es la conmemoración de un hecho de hace dos mil y pico de años. Yo creo que Dios siempre está presente y creo que Dios busca en dónde manifestarse. Ojalá que en nuestra vida, en nuestro corazón, en esta Navidad, nazca ese Dios. Le volvamos a dar el espacio que él tiene y debe tener en nuestra vida. Eso es lo que yo creo que debemos conmemorar. Y le pido a ese buen Dios que todas las bendiciones para ustedes, para su familia, que sea para todos nosotros un año en donde finalmente logremos salir de esta pandemia, logremos rehacernos, que bendiga a nuestro país y que nos haga retomar el curso con alegría, con entusiasmo, con pasión. Y a ti que te puedo desear, mi querida amiga Alicia, todo mi corazón, todo mi amor y todas las bendiciones de Dios para ti. Muchas gracias, Rosita, también para ti. Mil gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros. Y bueno, mañana un espacio más de reflexión aquí en este su lugar, entre tanto. Cuídese mucho. Gracias, mi Ro. Gracias. Sigue a la doctora Alicia Soltero en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, iVox y Spotify.